La verdad es que está mal que yo lo diga, pero soy un otro, soy el mejor, pues, yo no sé cómo todavía, yo no estoy metido en ese programa, no sé si de poeta o de actriz, pero de algo que tiene, porque miren la poesía que hay parado, oye esto, te fuites y me dejates en medio de esta agonía, pero mamita tú viva cuando ya yo me venía, oh, espérate, espérate, no, espérate, ahí hay algo mal, ahí hay algo mal, qué va, déjame revisarlo, que está fuerte, te fuites y me dejates, eso sí está bien, porque ese plural lleva mucho a ese, por eso, además me dejó muchas veces, el día que yo soy un motro, yo no sé cómo, bueno, y eso me dejé la cuera en tercer grado, si yo llego a seguir, oh, motro, te fuites y te venís, eso. ¿Hasta el tercer grado usted llegó? Sí, sí, sí. ¿Usted fue a la escuela a buscar la pañoleta nada más? Ah, mira, pañoleta rima con cuarteta, bicicleta, y si yo no fuera poeta te diría que rima con la... ¡Eh, cuidado! Cuidado que afuera tengo un público que hay que respetar, ¿eh? Si no, usted repete, mi amigo, el hecho de que yo hablo en tercer grado no quiere decir que yo sea anoréxico. No, 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 ignorante. No, no, ignorante usted. Que no te dice anoréxico, se dice ignorante. Anoréxico es otra cosa. ¿Y qué cosa es anoréxico, hijo? Anoréxico es algo que usted no puede ser ni en sueños. Me caldé la indirecta. ¿Sí? Quiere decir que no puedo ser bruto. Anoréxico es bruto. Soy un motro, Dios mío. Si quiere, no, pues... No, 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 no me lea nada, vengo a lo mío. Mira, mira, tiene que decir, oh, Dios mío, escucha. No, 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 yo no hablo ya con el señor, porque el señor te tiene olvidado completo. No, pero... ¿Usted se va a ocupar de él? Es una lágrima que Marcelo, este tito, escriba tanto para que encuentre su nombre, Marcelo, como la bebé. Venga acá, Eduardo. Apunte ahí, porque tengo el nombre de mi invitado. Ya lo sé, ya lo sé quién es. Ah, es. ¡Imael Cala! ¡Aplauso para Marguerra! De verdad. Espérate, 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 espérate. ¿Por alguna casualidad sacaron neuronas en Walmart? ¿Por qué me dices? ¿Por qué usted lo ha dicho así con una facilidad? Yo sé... ¿Usted sabe lo que es Walmart? Sí, yo sé, lo que no sé es qué cosa es la negrona esa. No. Negrona es un grupo musical cubano. O un grupo que está apoyando al presidente que va a salir ahora. Por favor, por favor, por favor. Ya usted lo dijo. Es Ismael Cala. Lo único que necesito es que usted me lo trate con respeto. Cosa que no hace con ningún invitado. Oiga, un momento, un momento. Tranquilo, ese tipo de coterráneo mío. ¿Ah, sí? Los dos somos santiados. Lo que pasa es que él nació en el Caney, donde se caen los mangos, y yo digo, si puede. O sea que somos fronterizos los dos. No le vaya a decir fronterizo a Ismael, porque de un piñazo lo pongo a usted en la frontera. Tranquilo, tranquilo. Si cuando el tipo entra le tenga una sorpresa que se va a caer. Una sorpresa. Cuidado, cuidado. No, se va a caer loco. Sí, ya. Sí, no, lo estamos recibiendo. Ok, ya, ya me llegó. Señores, Ismael Cala aquí. ¡Eso! ¡Aquí, empeícame! ¡Eso! 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 Hola. Hola. Encantado. Déjeme presentarle. Tenemos aquí a Eduardo, que es un personal de seguridad que tenemos acá. Eduardo, un personal de seguridad. Sí. Oye, en siete meses, ¿cómo han cambiado las cosas en el canal? No, yo he trabajado con un primo mío y se llamaba esto, no sé si se acuerda. Lo que pasa es que él se casó. ¿Esto es el Guantanamero? Sí, mi madre. Claro que me acuerdo. Pero, vea, 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 vea. Imáel, le tengo una sorpresa. No sé si tú te acuerdas de... ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? ¿De Clorofilo? ¿Cómo no me voy a acordar de Clorofilo? ¿No se acuerdan de Clorofilo? Pero si Clorofilo es mi gran amigo, ¿cómo me voy a acordar? Te voy a presentar a mi gran amigo mío. ¿Me trajiste a Clorofilo? No, te traje a Clorofalo. Miren, ¿qué tal? Espérate, me lo digo, déjame presentártelo. Clorofalo es mi socio Imáel Cala. ¿Cómo está? ¿Cómo está Imáel Cala? Por favor, Eduardo. ¿Esto es en serio? No, no, pero un momento, espere. ¿Quién es el animal del otro? Ah, ese es un tipo que me toca y para yo, si quiere puedo decirlo. ¡Chivato! ¡Fuel! 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 Mira lo que le voy a decir. Recoja, recoja eso para allá, por favor. Espérate, espérate, ¿quiere decir un poema? Sí. ¿Quiere decir un poema? Déjalo que hay un poema. Dice así, dice así. Oye, eh, eh, eh. Dice poema. Sí, dice. En Cuba yo era poeta y viajaba en Guarantica, pero aquí tengo carro y la gasolina está... ¡Eh! Ya, bueno, ya. Oye, pero... Esta voz de la estima es... Lo están llamando desde... Me están llamando. Don Carlos lo está llamando. ¿Ese señor es security o es poeta? No, no se sabe de qué, señor. Esto es un engendro que me va a costar la vida. Y más respeto con clorofilo. ¿Cómo es clorofalo ese? Clorofalo, porque vive en la piscina, tiene cloro y bueno, el falo... ¡No, no, 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 nada, por favor. ¿A dónde voy? Por favor, por favor. Acá es lo que me ponga de vuelta. ¡Tengo la mirilla! ¡Tú me la apagas! ¡Ciérrame cortina! ¡Marquito, sácame!